Un cordial saludo a toda la comunidad sorda en Colombia. Penascol les saluda. Como ustedes ya saben, cada vez más está cerca el 29 de mayo, el día de las elecciones presidenciales en nuestro país. La semana pasada, a varias personas sordas, les surgió una situación que los enfrenta a barreras de accesibilidad. Fueron asignados para ser jurados de votación. Este cargo que requiere diferentes actividades y responsabilidades, pero en esta situación se enfrentan barreras. El pasado viernes, en Noti y Señales, se les dio la explicación del proceso para saber si el 29 de mayo fueron seleccionados como jurado de votación. Deben ingresar a la página de la registraduría, poner su número de cédula, y ahí serán notificados si son o no seleccionados como jurado de votación. Es importante que realicen este proceso con anticipación. En el video que les menciono, se les hace la explicación del proceso. Ahora, en este video, voy a hacerles otra explicación. Las personas sordas que tienen experiencia al ser jurados han encontrado varias barreras. Y si se necesita ser exonerado de esta responsabilidad, ¿cómo se puede hacer? Bueno, miremos esta carta. Si quieres acceder a esta carta, puedes descargarla en el link que está en la descripción. Voy a explicarte el paso a paso de cómo llenarla. Es importante que no modifiques nada, solo lo que está en color rojo. Eso es lo que debes modificar. Voy a explicarte cada uno de los pasos que debes hacer. En esta parte, deben escribir el lugar en donde se encuentran, el municipio o ciudad donde viven. Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga o Pasto. Depende del lugar en donde viven. Además, deben escribir la fecha de realización de la carta. Día, mes y año. Cuando ya finalicen esa parte, aquí deben colocar la oficina de la registraduría a la cual se van a dirigir. Lo que está en color rojo nos indica que deben escribir la ciudad o municipio en donde se encuentra la registraduría a la cual van a llevar esta carta. Puede ser Cali y Medellín. Es importante que sea la oficina a la cual ustedes se van a dirigir. Ya finalizada esta parte, es importante que tengan en cuenta estos tres puntos. Son tres adjuntos. Ya se les explicó cómo hacer para ver si son seleccionados como jurado de votación. Si fueron seleccionados, deben tomar un pantallazo y adjuntarlo a la carta. Además, adjuntar una audiometría y la copia de la cédula de ciudadanía. Más abajo, lo que ven en color rojo, deben colocar su nombre, su cédula y su firma y entregar estos documentos en la registraduría. Espero que les haya quedado claro. Ustedes pueden hacer este proceso de modificar esta carta y entregarlo a la registraduría para ser exonerados de ser jurados de votación.